Entendemos la discriminación y violencia de género como un continuo que se manifiesta en el ámbito físico, psicológico, sexual, económico y también en diversos contextos. La emergencia sanitaria por el COVID-19, el aislamiento físico y la hiperconexión a las plataformas digitales nos obliga a estar más alerta frente a las manifestaciones que toma la violencia de género. Las niñas, mujeres y personas LGTBIQ+, están más expuestas a estas agresiones. Recuerda que el aislamiento físico no es aislamiento social. Si consideramos que la violencia de género es principalmente ejercida por conocidos, se vuelve en clave nuestras redes de apoyo y afectivas para cuidarnos entre nosotras. Universidad para todos y todas, una iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, USACH.